Así te quiero mujer No le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero Porque me nace el alma Tú no sabías que eras mujer paseada Pero te enseñé a querer Porque me dio a mí la gana Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que pueda cantar tu gana Que no debí apostar Por eso cuando te fuiste Te fuiste sin regresar Andas diciendo que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya te hallaste otro amor más principal A mí me importa una pura y dos gonza Cuando te vayas Pues ni me digas adiós Como si nada hubiera habido entre los dos Que tenga suerte con tu fulano de tal Que a mí me importa una pura y dos gonza De una vez por qué no hagas tu camino No pierdas tiempo y aprovecha tu destino Pero ya Ya no hagas Por lo que me vas a abandonar Que a mí me importa una pura y dos gonza Tú querías Que te dejara de querer Y lo has Y lo has conseguido Después de pasar Las noches enteras Llorando por ti Que engrana Que le puede haberte dado Que lo más bello de mi vida Y ahora no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Quiero que entiendes Otro amor nos darás a la diosquía Que buena suerte Que no te intrude Y que le aproveche Pero no me pidas No me pidas Que me pago yo a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelvas yo a querer A que te olvides A que te olvides A que te olvides Fue tan poco tu cariño para mí Que el que entiendes Que el que entiendes Otro amor nos darás a la diosquía Que buena suerte Que no disfrutes Y que le aproveches Pero no me pidas No me pidas Que te pases de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelvas yo a querer A querer tu vida ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!